Hola mis gente creativa, hoy os traigo un tutorial de lo más chulo que puede haber Un sombrero steampunk, estas son las primeras piezas Y las vamos a pegar con cola block Cogemos las alas del sombrero y respetando los agujeros para luego no tener problemas Para añadir las bandas lateras y traseras Encajamos bien Esta parte del sombrero se llama ala Y esto es la banda lateral Tenemos que recordar bien que la parte finita va abajo y la parte gruesa hacia arriba Y los enganches hacia afuera Música Ya veis que ya está cogiendo forma y es muy fácil de realizar Música Este es un diseño exclusivamente para Anarchy Design Y lo podéis encontrar en la página web de Anarchy Design y en Creativity Wins Ahora lo que vamos a poner es la copa Música O corona, como lo queráis llamar Música 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 Vale, perfecto Pues lo que vamos a hacer a continuación Vamos a poner las bandas laterales Que son estas piezas de aquí Primero pondremos la parte inferior Y luego la parte superior Ya podéis ver que es súper fácil de montar Música 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 Y ahora vamos a poner la parte superior Vale, encajamos Tenemos que tener mucho cuidado A la hora de ponerlo en esta encima pieza Porque tenemos que ver como encaja Música Y ponerlo Música Música La parte gruesa por debajo Para arriba Y la parte delgada por debajo Música 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 Veis, ya se está cogiendo forma El sombrero en sí Sin los complementos Ya podemos hacer proyectos alucinantes Por ejemplo Podemos utilizar este sombrero Para hacer un proyecto de Alicia Para ir de las maravillas O también si le damos la vuelta Con un sombrero de mago Poniendo la chistera hacia abajo Y saliendo sobre el de De un conejo O cartas O cositas Tradicionadas con la mago Música Pero en este caso Es un sombrero de steampunk Que vamos a realizar Todos juntos Y ya veréis que Con todos sus complementos Y va a quedar alucinante Música 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 Y ya está todo pegado Como podéis ver Que era genial Súper fácil de montar Y súper rápido Ahora lo que he hecho Es he cubierto Con una servilleta Vale Con cola de decopase De cubierto Vale Para hacer con arrugas Para parecer que sea tela Y ahora lo que vamos a hacer Es Vamos a A poner una capa De grexo negro Por todo el sombrero Música 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 Con este efecto Vamos a conseguir Pues eso Que tenga arrugas El sombrero Que parezca sea de cuero O de tela antigua Que vaya Que Que no parezca Que sea nuevo Que se note Que ha sido un sombrero Que ha vivido Muchas aventuras Música 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 Y ahora vamos a secar Un poquito Con la pistola caliente Y con la masa de gas Lo que hemos hecho Ha sido Unas patas De pulpo Para Añadirlas al sombrero Veis Es muy sencillita Hacéis la forma Y con Churritos Y Y Hacéis Bolitas Y las espastas Con De ledo Con un lápiz Para hacer Las Este Música 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 La pintamos La pintamos con Griso negro Música Lo cubrimos Todo bien Música Música Topos Los Pulpos Es uno de los elementos Más característicos Del Movimiento Stimpan Música 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 El Movimiento Stimpan Surgió En 1980 En la literatura Es un subgénero De la ciencia ficción De Ciencia ficción Subgénero Del Ciberpunk Y transcurre En la época Vitoriana En el Cierro Del siglo Música 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 Y ahora lo que vamos a hacer es poner el greso negro en el cinturón que va ahí alrededor del sombrero Y ahora lo que vamos a hacer es poner el greso negro en el cinturón que va ahí alrededor del sombrero Vale, ya una vez colocado, secado todo, vamos a coger con las láminas adhesivas de Anakin Shine Vamos a recortarlas y pegarlas en los laterales Estos diseños son magníficos Y hacer adhesivos, láminas adhesivas, se trabaja perfectamente con ellas Esta imagen me encanta, me tiene enamorada Lo cortaremos con los dedos para hacer más efecto de activo Ya veis, se retira la lámina de atrás Y se coloca en el sombrero Aquí Un poquito Y ya está ¿Veis qué rápido y qué limpio? Haremos lo mismo con la siguiente imagen Recordad que no hay que tirar las sobras de lo que repartemos Porque servirá para otros proyectos Recordad, retirar perfectamente toda la parte de atrás Es ahí ya el sombrero y ahí da las patitas A ver, voy a estar aquí Vean Aquí están las dos imágenes Y vamos a pintar Con una esponjita ¿Vale? Pintando la esponja Vamos poniendo pintura marrón Por todo el sombrero Para hacer ese efecto que buscamos De cuero o de tela antigua Vamos poniendo y retirando pintura Y sin miedo No tengáis miedo Vosotros sí manchando y experimentando y probando Recordad también manchar la zona de las pegatinas Las láminas adhesivas que hemos puesto Para incluirlos mejor en el diseño ¡Gracias! 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 cada vez más se está cogiendo ese efecto de tela y con el rust pine que tiene como arenilla la textura es una pasada con esto conseguiremos hacer una especie de efecto de óxido y 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 hacemos lo mismo con el cinturón vamos a pintarlo pero esta vez con patina de estampería este es un color cobre y con el dedo o con el pincel vamos pintando el el la correo y y y y y y es que trabajo mucho con los dedos pinto mucho con los dedos y y y y y sentido y vamos a hacer lo mismo con el sombrero con el color bronce o con el color dorado vamos a ponerlo por todo el sombrero para hacer ese efecto metalizado ya recordar que el mundo de steampunk es rústico e industrial es la época vitoriana en versión moderna es decir elementos de la época vitoriana pero o sea mentira perdón elementos del futuro como un ordenador una guitarra eléctrica no tostadora si estuviera en la época en la época victoriana del siglo 19 pues cómo funcionaría pues a vapor y cosas de esta cosa el steampunk tiene ese efecto de industrial destrozado entonces lo que vamos a conseguir este sombrero es que parezca que haya vivido muchas aventuras ya que el este par que está dentro del ciencia ficción veis como está quedando yendo texturas y viendo de 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 todo ahora vamos a trabajar con las patitas y vamos a hacer exactamente lo mismo cogemos la patina con el dedo y lo vamos pintando por encima entonces lo vamos a hacer y y y y y y y ahora vamos a empezar con los complementos los vamos a poner todos con ingreso negro aquí están las gafas y los entrenajes que van a ir colocados en el escombro está todo separado y lo iremos montando con cola a blog y pintándolo con el graso y con las patinas una vez que ha puesto todo el graso en las piezas vamos a ir pintando bien con el dedo o bien con la brocha o las patinas en este caso de stampería en Creativity Wings no puedes encontrar las de stampería o las de finaber que son muy chulas en la página web puedes encontrar cosas maravillosas como este sombrero diseñado por Anaki Design y te digo de verdad es unas piezas magníficas ya podéis comprobar que tiene todo tipo de detalles su grosor es una maravilla para trabajar es una obra de alto vale, es muy fácil de montar ponemos la base y con la cola blog vamos pegando esta parte de aquí que tiene los tornillitos en primer lugar en segundo lugar pondremos esto respetando el diseño del anterior elemento que hemos colocado coincidiendo los círculos de los tornillos veis? así haremos lo mismo con el siguiente ahora ponemos el drenaje y lo colocaremos en el lateral ojo sin tapar la lente porque si no, no podremos ver estas gajas de Stimpan se llaman gongos que son las gajas de piloto ojo, vamos a esto aquí ojo, vamos a esto aquí y por último este tipo de patilla que lo colocaremos entre las dos dentes como habéis podido comprobar es muy, muy, muy fácil montarlas chachán y aquí están las gajas aquí tenemos esta magnífica pieza vamos a pegar el sombrero ya hemos puesto el cinturón cogemos una chapa de una coacola una chapa de una cerveza que ya había bebido en casa y le pegamos un reloj vale de un chico de la colección de Silveragon que también la podéis encontrar en la página web de Creativity Wings y la pegamos y se va a caer a la caja porque hay mucha humedad estos últimos días y cuesta un poquito más de pegar las cosas de un poquito más así ya está Voy a poner un poquito más de pegamento Y ahora colocaré conmigo las patas de vuestra pita Mira que me encanta el pulpo Me parece súper chulo Sin embargo soy incapaz de comérmelo Me parece súper chulo Y ahora lo que vamos a hacer es colocar cadenas Un collar que tengas por casa roto O en este caso yo estas cadenas las saqué De un jersey De un suéter Que ya me vino viejo Y la recorté Recorté la cadenita de la decoración Y lo voy a poner para hacer el efecto más cadenero También le he puesto una bombilla En la parte de arriba de la copa Una bombilla fundida de casa Y le he puesto un poco de brillo Con patina En el cristal Para enverjecerlo un poco Yo el pegamento no lo llevamos muy bien Con lo que podéis comprobar Ponemos unos entrenajes En las puntas de la cadena Para desamorar el pegote ¡Suscríbete! Ves que está quedando chulísimo, ya está cogiendo mucha forma estintante, y vamos poniendo más detallitos, hasta dejarlo a nuestro gusto. Gracias por ver el video. Y ahora lo que vamos a hacer es cogemos un tag de madera y otra lámina adhesiva, colocaremos sobre el tag y lo sobrante lo vamos a cortar. Y con la patina pintaremos lo que sobra de la madera para escurecerlo y hacerlo más viejo. Esta imagen me encanta, no, lo siguiente es súper chulo. La pintamos con patina. Y la vamos envejeciendo. Lo mismo con el chifo básico. Con esta pegatina que también está en la lámina adhesiva. Qué buena y esta es una frase también de los chifo básicos de Sir Vargan. Vale, le colocamos el tag, colocamos, recortamos otras imágenes. Colocamos el Sting Pack y con un entrenaje y la pegatina del reloj lo ponemos. Y esto, he cortado unos entrenajes para hacer efecto de que traspase el sombrero. ¡Gracias! ¡Gracias! Esos son tornillitos, hace efecto de tornillos. Y lo vamos colocando también alrededor del ala del sombrero. ¡Gracias! Y con esto hacemos las últimas piezas. Cogemos el entrenaje y el tornillo y le ponemos el número 29. En este caso es porque estaba en las láminas adhesivas y es un número precioso para mí. Lo mismo haremos con el cartelito de la frase. Es un chifo básico de Sir Vargan. Y lo vamos a colocar. ¡Gracias! 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 Y con esto terminamos ya toda la decoración de nuestro sombrero Sting Pack. ¡Gracias! 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 Vamos poniendo los últimos detalles con sombrantes de dientes de las láminas adhesivas! Y ya que colocamos, recordad que tenemos que disimular un poco las juntas con un poco de patina, ¿vale? Para envejecerlo Y aquí tenemos nuestro sombrero Stimpán que podéis adquirir en la página web de Anarchy Design o en Creativity Wings, nuestra página de manualidades online preferida ¡Gracias!